buenos días como están amigos por aquí ya estamos despiertos 7 de la mañana por aquí dominguito y así está a fera todo blanquito muy frío acá en el estado de michigan hoy vamos a poner nuestro arbolito estoy esperando a que james y thomas se levanten y mientras tanto les enseño esta hermosa pista de acá buenos días buenos días james tomasito ya están despiertos amigos acá leyendo un poquito chicos ya están listos para poner el arbolito de navidad ya james tú estás listo ya ok vámonos pues buenos días chicos y chicas amigos y amigas una vez más y mil disculpas que pues me presento así con esta cara con esta boca con esta boca marcada bienvenidos a todos los nuevos que han llegado muchísimas gracias chicos les prometo que no van a ver siempre sin mi cara les cuento un poquito como ustedes han estado viendo mis vídeos de mi viaje en perú pues ya estoy acá una semana y unos cuantos días en casa aquí en michigan pues llegando nos enfermamos muy feo con una gripe terrible todos mocos y a la última en dar ha sido a mí y pues me dio más fuerte y esto la consecuencia que me dejó de la fiebre y de los mocos porque uno se tiene con una gripe terrible estoy con mucha vergüenza amigos es más si estoy diciendo trágame tierra no quiero que me vean pero los blogs tienen que continuar ustedes tienen que seguir viendo ya que es temporada de navidad ya tengo cositas de la navidad muchísimas gracias otra vez a todos los nuevos y a los que ya están conmigo van a ir conociéndome pues una peruana una tarapoteña de san martín aquí en el estado de michigan les voy a enseñar pues mi día a día aquí en este país mi experiencia pues a base de mis vivencias acá si voy de viaje aquí en los eeuu a otro lugar si salgo también ustedes van a hacer nuestra compañía van a ir a todos lados para que ustedes puedan conocer un poquito más a base de mis vídeos amigos ya pusimos nuestro arbolito y les quiero enseñar acá atrás de la casa como se ve con la nieve ahora sí me tengo que ir a preparar desayunito porque estos chicos ahora están hambrientos voy a hacer french tons amigos y voy a compartir esta recetita a pedido de mi hermano y de mi hermana que ellos también tienen niñitos así que para ustedes hermanitos les voy a dar esta recetita pan de molde de cualquier marca como van a ser dos niños acá le voy a poner dos huevitos y leche leche también es a su preferencia vamos a chancar estos dos huevitos acá echarle leche más o menos calculando lo vamos a batir vamos a mojar el pan y luego voy a freír aquí a fuego lento con un poquito de mantequilla ya tengo la mantequilla acá ahora voy a sumergir un pancito acá voy a mojarlo pero que no quede tan mojado pero tampoco seco y lo vamos a llevar a la sartén solo estoy haciendo cuatro para los chicos dos para cada uno después ya les enseño el resultado final y cómo lo voy a hacer bien ya los chicos van a tomar desayuno es así como yo los sirvo obviamente ya están cortaditos lo ustedes los pueden cortar en triangulitos o en pedazos decorando lo bonito siempre con una frutita a su preferencia las tostaditas les doy con una miel que hay acá con una sira que hay acá consumen en eeuu ustedes en perú le pueden dar con miel de abeja o con miel de algarrobina que es muy delicioso amigos por eso no puedo tener muchas decoraciones en mi arbolito ni una estrellita bonita porque ahí está la estrella viva el famoso george les presento a george tengo dos gatitos amigos así él es el más traviesón él es el que sube todo el día a cada momento a jugar ping pong con mis bolitas ahí que tengo les voy a enseñar uno acá así caen mis bolitas en pedazos amigos es mediodía por aquí y es hora también ya de almorzar y aquí en los eeuu pues no comemos como en latinoamérica es ensalada un sándwich o un disco es más común es más yo creo que en la cena es donde uno come más yo voy a preparar ensalada fresca y unos chicharroncitos que acabo de poner en el horno como para cortarle y para la ensalada para mi esposo para mis niños les voy a dar un poquito de arroz con su carnecita y también su ensaladita ya tengo listo aquí mi ensaladita fresca para su aderezo yo utilizo siempre limón amigos por aquí tengo ya mis chicharroncitos o chanchito este quesito de acá para que mi esposo agregue en su ensalada y esto de acá si él no quiere comer limón y para los chicos les he preparado así con arrocito nos vamos a servir amigos provechito para todos los que están almorzando en este momento vamos a decorar nuestra casita de ginger ya tenemos listo acá tenemos ya los caramelitos así ya lo compramos en la tienda ya está solo para decorar nos dan todo lo que tenemos que poner esto es una tradición también aquí en los estados unidos sobre todo las familias que tienen niños hacen eso es en navidad decoran galletitas la gente adulta también se divierte así y aquí en casa pues no es una excepción también lo hacemos amigos y vamos a empezar amigos y hemos terminado o mejor dicho ya lo termine porque yo tuvo que hacerlo así termine con mis manitas es bastante trabajito y esto de acá sin ayuda de mamá o de un adulto un niño no lo puede hacer a lo menos mis niños lo hubieran destrozado la galleta y este es el premio para james y tomas que saquen todo el dulce de ahí y vamos a seguir poniendo acá ahora los caramelitos y después les enseñamos como nos va quedando y tomas amigos aquí está el resultado final así nos quedó james realmente lo decoró más que el tomas no está perfecto se ve bien les voy a enseñar la foto de la expectativa amigos esto es supuestamente que nos debería de salir no está la expectativa que nos venden que uno se pues se emociona y esto es la realidad amigos nunca te va a salir igual pero lo importante es que acá nos divertimos amigos les voy a enseñar un poquito lo que tengo de decoración aquí en la casa este es mi arbolito por acá tengo la chimenea y ahí tengo mi nacimiento mis venaditos con las botas también que acá son muy tradicionales tener eso colgado en su chimenea con su nombre de cada uno por este lado he puesto estos dos venados con ese pinito blanco y la campanita para cuando santa claus o papá no llegue a la casa toque la campanita ahí he puesto este tapete o este corredor me dicen acá centro de mesa aquí en la esquina del comedor he puesto esta ponceña natural amigos ya se me está poniendo medio feita creo que le falta aguita cada año tengo eso en diciembre por eso que no tengo un florero con este tipo de flores por aquí tengo mi casita de ginger para guardar mis galletitas que amigos se ha apoderado hoy día no puedo tocarlo y aquí está esta casita que acaban de hacer los niños ha quedado más o menos amigos un poquito les explico acerca de amigo amigo es un duendecito que llega todos los años en diciembre el primer de diciembre nos acompaña hasta el día 24 pues que ya se va al polo norte es que les vigila mis niños es una tradición acá también en los eeuu que los padres que tienen hijos pues los que siguen esta tradición tienen este duendecito el vigilante de los niños pues que y también informa a santa si es que ellos se portan bien para que les traigan pues sus regalos que ellos piden no tomas ya aquí tomas les va a decir tomas que opinas del amigo amigo came here because he was going she is going to come here to bring lots and lots of presents ah pero si te portas mal ah ya no te va a traer si te portas mal tienes que obedecer a mami y hacer la tarea y todo eso no hijito miren a estos chiquitines amigos dejando esqueleto a la casita de ginger que acaban de decorar ah ah